La final de regionales a nivel nacional, hemos jugado por regiones y en nuestra asociación salió campeón 30, 40 y 50. Nos fuimos a Formosa que el campeonato se desarrolló 9, 10 y 11 en la ciudad de Formosa y nos encontramos con todos los campeones de todas las regiones que salieron. Esto fue fiscalizado por Ofemar, la categoría 30, te cuento que ha salido campeón invicto, 40 campeón invicto, 50 campeón invicto. Ganamos y nos fuimos una larga en suplementario, la verdad que ha sido infartante el partido, pero bueno, Jujuy supo definir ese partido. Así que muy felices y contentas por los logros. También no quiero dejar de mencionar que hemos tenido las goleadoras, que ha sido Andrea López, Andrea Vaquera. Después también hemos tenido de la categoría 30 y 40, después de la categoría 30 hemos tenido a Belén Santos, Paula Flores del 40 y Prince Alex del 50. Así que bueno, feliz, nos trajimos todos. Se han hecho 40 partidos y han estado afectadas tres canchas, muy lindo todo, mucho calor, pero con mucho entusiasmo. Pero la alegría de nosotros y el broche del final de este año es habernos consagrado campeón y haber traído todos los trofeos a nuestra provincia y dejar nuestra provincia lo más alto desde el Maxi Basque. Claro, bueno, un gran año han tenido el 2022, pero digo es meritorio porque se enfrentaban a las mejores del país y además se enfrentaban a prácticamente 50, 51 grados de calor. Sí, era el calor, era también como dijiste, las mejores y ahí fuimos a ver qué tal nos iba a nosotros y bueno, siempre estamos activos y nos hemos preparado para este torneo y hemos traído los triunfos en las tres categorías. La verdad, te digo que muy lindo todo y felices por el año porque esto es como ponerle un broche a la final de este año también, traer estos tres nuevos trofeos para nuestra provincia de distintas categorías. Hemos tenido jugadoras excelentes, al fin, al cabo yo digo, bueno, hemos ganado y lo hemos traído todos, los trofeos, galeadoras, triplera, importantes para nuestra provincia, importantes para el crecimiento de nuestra asociación. También estamos con el campeonato local que ya se termina este viernes y el día sábado estamos con nuestra cena de fin de año que lo hace es una cena de gala en la cual la asociación va a hacer la entrega de nuestro trofeo de apertura, preparación y anual y también un juego de camiseta para todos los equipos de parte de la comisión directiva que vamos a entregar. Así que estamos cerrando bien el año, trabajando mucho este año y muy satisfecha por los 1.600 partidos que se hizo este año. Perfecto, bueno Nelly, ahora a descansar y a pensar en el año que viene, por lo pronto solamente les queda lo local. Sí, terminando ya nosotros que estamos terminando ahora en diciembre, lo primero que ya tenemos es el compromiso del campeonato internacional que va a ser en Cochabamba, va a ser 4, 5 y 6, estaríamos viajando el 3 y vamos con 6 seleccionados. Es un campeonato internacional que se va a hacer en Cochabamba y participan Perú, Chile, Bolivia, está por confirmar Brasil y Argentina. En esta vez es algo más grande, un desafío más para nuestras jugadoras, pero bueno, estamos entrenadas, ya vamos y vamos a hacer lo que sabemos hacer. Gracias.